Esta mañana vengo a compartir un poco de lo mucho que he tenido yo como diputado federal. Si bien yo no tuve el honor de recibir el voto directamente de ustedes, sí tengo el honor de ser un diputado federal que está trabajando por todos los mexicanos y por todos los poblanos y todos los habitantes de esta región. Bueno, el trabajo de los diputados no es únicamente hacer leyes allá en México. El trabajo de los diputados es estar cerca de la gente, es escucharlos, es mirarlos a los ojos y es conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones para traducirlos después en acciones que los beneficien directamente a todos. Juan Pablo Piña, diputado general. A mí me da mucho gusto haber recibido una invitación de parte de Oscar Cruz a apoyar a la gente de este municipio, a Oscar Paula Cruz, en este municipio de Coetzalán porque en esta época de frío la gente que tiene menos recursos muchas veces necesita de este apoyo que nosotros como diputados federales tenemos la oportunidad de brindarles. Agradezco también las gestiones que está haciendo el diputado Hugo Alejo para ayudar a la gente de la región. Bueno, pues yo creo que como servidores públicos tenemos una obligación de ayudar a toda la gente que podamos ayudar. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, estamos trabajando para seguir transformando Puebla. Y bueno, en este sentido las obligaciones de los diputados federales no se limitan a estar en el Congreso haciendo leyes para beneficio de las comunidades mexicanas, sino también estar cerca de la gente, poder apoyarlos con algo muy sencillo, pero que muchas veces para ellos es de gran ayuda en su hogar. Y bueno, pues muy contento de estar en Coetzalán, que es un pueblo hermoso. Tenemos una deuda. Los servidores públicos estamos obligados a ayudar a todas las personas que podamos ayudar. Y en ese sentido, pues es lo que estoy yo demostrando a la gente. De que habemos diputados federales con un coalejo y con un servidor, estamos buscando que los poblanos tengan una mejor calidad de vida. Tenemos varios temas pendientes en la agenda, pero los dos temas son los fundamentales. Tomar las medidas necesarias para evitar que la economía mexicana siga sufriendo tanto como ahorita. El hecho de que Donald Trump haya ganado la presidencia de los Estados Unidos prende muchos focos de alerta para México y la economía mexicana. Nosotros recibimos ya una delegación de diputados de Canadá en donde hemos acordado hacer una mesa de trabajo para tomar medidas que estrechen los vínculos económicos entre México y Canadá y evitar que las decisiones o las posibles decisiones económicas que tome Estados Unidos afecten a las economías de ambos países. Y por otra parte, mejorar la seguridad. Yo como diputado federal, como padre de familia que soy, siempre he considerado que debemos de atender dos temas primordialmente. Es la economía y la seguridad de nuestras familias. Y eso es lo que estamos haciendo.